En palabras simples y comunes yo te extraño, no, en lenguaje terrenal mi vida eres tú. En total simplicidad sería yo te amo, en trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien. El espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad, la fuerza que me mueve dentro para recomenzar y en tu cuerpo encontrar la paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte vida. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi luz.